Los Ángeles, Mr. Chop en la casa, Los Ángeles, 2-0-1-7 Hay muchas cosas que han pasado y me he dado cuenta Que la vida da vueltas, si la malgastas tienes que pagar la cuenta Precabido si no, no la cuentas, son las consecuencias de tu rutina Monotonía de la esquina, uno más pa' la cantina Combina la camisa y Satan anunciando tu nombre por bocina A la paralela del barrio están que se asesinan, van la perdida En el corazón de la vecina, nadie supo quién fue Busca justicia, la lapide en la avenida Un fuerte impacto que llama la atención, no sé qué pasó Dicen mientras se quedan en shock, salen uniformados declarando en estado estílico El chofer se cruzó, sigo mi rumbo y el episodio nunca acaba Sereno fumando su papa y dice que la juventud está que la caga En qué mundo vivimos, estamos en fiesta Tombo va por su comisión, estate alerta Que si te toca la puerta es otro tránsito No le des la razón, que el ladrón juzga por su misma condición Estoy mirando en el espejo la misma figura de hoy Mirando el reloj lo retrasado que estoy La misma jornada, la misma lateada para conseguir joy Estoy mirando en el espejo la misma figura de hoy Mirando el reloj lo retrasado que estoy La misma jornada, la misma lateada para conseguir joy Joins, Joins, Joins Joins, Joins Joins, Joins Joins, Joins, Joins Joins, 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 Joins Joins, 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 Joins Joins, 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 Joins Gracias por ver el video.